Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Aquí ubicados en el Hotel Torre Bayor, Ricardo Lyon 25, es un hotel muy agradable, con una vista panorámica de Santiago espectacular, ubicados en la zona del bar, muy atractivo, muy entretenido, en pleno corazón de providencia, invitados para que vengan además con una atención privilegiada. Y como siempre, a través de Vive, conversando de todos los deportes, de todas las disciplinas, no importando cual sea, aquí siempre hay un espacio, no solo los espacios de deporte, este es de los pocos, donde el deportista viene a contar qué es lo que está haciendo. Y en este caso, podríamos decir que hoy es el atleta número uno de Chile, el triatleta número uno de Chile en varones. Felipe Barraza, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es correcto, ¿no? El número uno de Chile. Sí, se podría decir que le dio los resultados de este año, los rankings y sí, se podría decir que sí. Era un rubro que le ha dado muchas satisfacciones a Chile, desde Cristian Bustos, Bárbara Rivero, Valentina Carballo, Felipe Vandenbergal, que ha hecho una carrera extensa y muy esforzada, y ahora pareces tú. Sí, la verdad que es un deporte que hace muchos años he estado dando de estas personas, y todo partió con Cristian Bustos, que yo cuando partí haciendo triatlón, él todavía estaba haciendo triatlón y era como el ídolo del entonces. Después Felipe, que siempre ha tenido una carrera bastante pareja, pero súper extensa, y siempre ha estado compitiendo con los mejores del mundo, y eso también uno aprende mucho. La Bárbara Rivero también. Yo he tenido la suerte de que todos hemos sido, o partido en el mismo club, entonces nos hemos visto y hemos entrenado casi siempre juntos. ¿Cómo llegaste al triatlón? Yo llegué al triatlón porque mi papá conocía por la universidad de mi entrenadora, Lanita, y ahí empecé a, me invitó a correr un duatlón, que es sin natación, y de a poco me hice unos amigos, y buena onda, yo vivía en Chicureo, y dos veces a la semana venía Santiago, y el campamento de Pucón, que se hace una vez al año en el verano, y al final yo entrenaba para eso, para pasarlo bien, sobre todo para el verano, y después llegaba el invierno y yo no entrenaba mucho, y así poco a poco, desde los ocho años hasta hoy día, cada año se ha ido poniendo un poco más serio, hasta hoy que soy 100% profesional del triatlón. ¿Estás dedicado al triatlón después de haber estudiado? Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié técnico en la administración de empresas, en la INECAP. Y ahora estás dedicado 100% al triatlón. Sí. ¿Se puede uno dedicar 100% al triatlón? Yo creo que sí, es difícil, porque lamentablemente nosotros no tenemos renumerado, es como una profesión no remunerada, yo digo, pero... ¿Tú no tienes ningún tipo de ingreso? Tengo, gracias a mis auspiciadores, y tengo un PRODAR también, que ha sido como el premio a los resultados. ¿El PRODAR te lo dieron por qué resultado? Me lo dieron por un... Bueno, por la medalla de plata de los equipos en los de Sur este año, fue mejorado. Tenía uno que era el básico, y ahora tuve una escalita un poco mejor, que también ayuda, la verdad que me ayuda bastante, pero el nivel de gastos que estoy teniendo hoy día, todo lo que yo genero en dinero, no lo puedo llamar ganancia ni utilidad, porque al final lo estoy reinventando, es una plata que me está entrando y está saliendo por el mismo lado. ¿Por qué tú dices que tu nivel de gasto... Es importante que la gente sepa en qué gasta un deportista de alto rendimiento como Felipe Abarrazo, número uno de Chile en el triatlón? La verdad que yo este año, por ejemplo, he viajado cerca de 14 países, recorriendo el circuito mundial, y ha sido todo gracias a los auspiciadores, a mi club, que también me pudo apoyar de cierta manera, los premios que he ganado en las carreras, y todo ello en este proyecto, que al final yo no lo veo como un gasto. ¿Pero tú no estás incorporado al plano olímpico? Lo que pasa es que la Federación Chilena de Triatlón este año tuvo varios problemas políticos, que también fueron un medio un poco mediático, que yo lo escuchaba en la radio y un poco de eso, entonces eso nos afectó a los atletas, siendo el mejor de Chile, da lo mismo, o sea, yo tuve una reunión hasta con Neven, para poder preguntarle... Neven Iris, presidente de la Olimpí. Y la verdad que al final les decía, bueno, si no hay Federación, no hay manera que nosotros podemos ayudar a los atletas directamente, porque no existe ese método. ¿Y todavía no se soluciona ese tema? Hoy se solucionó, hace no sé si un mes atrás, un poco menos, se solucionó, pero yo ya tuve un año donde sumé los puntos para el ranking olímpico. ¿Con tu esfuerzo? Con mi esfuerzo. ¿Esfuerzo físico, técnico y económico? Y claro, y nosotros igual cuando empezaron a ver todos estos problemas, tomamos la decisión de hacerlo así, porque también no era que decidimos como en el camino, nosotros dijimos que si la Federación no nos apoyaba, ¿qué vamos a hacer? El dinero que tenemos por X motivos, que ingresa por resultados, por auspicio, por el club, por mi papá, por todo lo que quisieran meterse en este proyecto, o decimos, no corresponde gastarlo, o lo gastamos y lo invertimos hasta arriba de 2016. En Medalla Plata, y el número uno de Chile, y esto es lo que ocurre cuando una Federación es mal manejada. No son todas, pero hay algunas que sí, en este caso de la Triatron. Comenta con nosotros, con ustedes, en el hashtag DMQF-Triatleta Barraza. ¿Tu especialidad es el triatlón olímpico? Así es. Sí. Bueno, las diferencias, por ejemplo, con el de Pucón, que es más conocido por todos los chilenos, la distancia. El triatlón que yo, se hace en los Juegos Olímpicos, son 1.500 de natación, 40 de bicicleta, y 10 de trote. Y en Pucón son 1.900, 90 y 21. Entonces, igual yo me gusta, el Pucón para mí tiene una historia, porque desde muy chico yo, desde los 8 años, y yo este año decidí correrlo, o sea, la versión pasada, y también voy a correrlo el año que viene, porque en verdad fue una cuestión. ¿El 2015? El 2015, porque fue para mí, algo súper emocionante, fue un muy buen resultado, y también, gracias a eso, también he podido seguir, como, salieron algunos auspiciadores, entonces fue una buena estrategia, de haber corrido una imagen, en términos de varias cosas, fue muy bueno. Natación, trote y bicicleta. En el orden de natación y bicicleta. En el orden de natación, bicicleta y trote. ¿Tienes alguna especialidad, algo, de la cual tengas ventajas? La verdad que yo partí con el triatlón, entonces yo me he ido formando, con las tres disciplinas, desde siempre. No eres un nadador, que se metió a hacer trote, o un ciclista, o un tronador. Claro, yo siempre he hecho triatlón, nunca he hecho otro deporte, o sea, he hecho otros deportes, pero partí siempre con los tres, pero se podría decir, que mi fuerte en el triatlón, es la natación, y también el ciclismo, se podría decir. La natación, que siempre es la prueba más difícil, parece. La prueba con más roces, donde generalmente a los chilenos, nunca hemos tenido como buenos nadadores, porque generalmente, venimos de la piscina, y nos cuesta mucho pasarlo, a la competencia, en el marco, los golpes, con todo. Y como para mí, siempre ha sido un juego, el triatlón, yo no nado muy bien en piscina, nado más o menos, pero cuando llega el momento de la carrera, de los roces, de que te agarra la pata, que la boya, y eso, y ahí yo me siento, se podría decir, que tengo un poco de, para mí, sigue siendo un juego, lo paso bien, y no le tengo susto, ahí que me agarre en el pie, o yo agarrar a alguien, como que no la dudo, entonces, en ese sentido, he ganado, como muchas, muchas carreras, en esa etapa, entonces, y ahí es donde marcará, ahí se hace una diferencia importante, tremenda, porque, hay gente que uno dice, que están corriendo, volando en el trote, que si te bajás con él a correr, después de la bicicleta, no le ganas, pero de repente, esa persona, se baja a correr dos minutos atrás, porque no enganchó en la bicicleta, y porque no pudo nadar contigo, entonces, el triatlón, es verdad, se gana en el trote, pero sin una natación, no sirve, o sea, un buen corredor, que no nadie, no sirve para el triatlón. O que no sea fuerte en la bicicleta. Claro, porque si, también, si dejáis la bicicleta de lado, no hay que correr rápido, porque son las mismas piernas, las que tú vas a ir. Vamos a seguir hablando, con el número uno, de Chile en triatlón, Felipe Barras, acá en el Deporte Más Que Fútbol, ubicados en el Hotel Terremayor, y a través de Vive, pero como siempre, con nuestro gentil, gentilísimo, apreciador Motorola, con su nuevo smartphone, que es este Moto E, tiene calidad duradera, y el precio, para todo, gran venta, tenido este año 2014. Santo Tomás, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender, programa de postgrado, de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en www.postgradoust.cl, nos puede visitar, en cualquiera de nuestras sedes, recuerda, Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes, y para ganarte este estupendo, Moto E, celular Moto E, de Motorola, la pregunta es, ¿cuál es la sede, o ciudad sede, de los próximos Juegos Panamericanos? Panamericanos, ciudad sede, de los próximos Juegos Panamericanos, la respuesta es, en nuestro fanpage, Deportes Más Que Fútbol, y en nuestro Twitter, que es, arroba dmqf, guión bajo, oficial, seguimos así, Deportes Más Que Fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo Deportes Más Que Fútbol. Felipe, ¿estás enfocado, ¿en qué? ¿en Río 2016? Así es, 100% en Río, estoy, todo lo que estoy entrenando, todo lo que estoy, las carreras que estoy decidiendo, o los viajes también, están enfocados 100% en Río, y sumar los puntos para poder clasificar. ¿Cómo se suman los puntos? ¿En qué eventos? ¿Hay competencias que suman más puntos que otras? Lo que pasa es que en el triatlón, antes solamente estaban las Copas del Mundo, y las Copas Continentales. Hoy en día hicieron una serie más arriba de las Copas del Mundo, que son las series mundiales, que es donde corren los 60 mejores del mundo. Esas carreras otorgan más puntos, porque son los mejores, después las Copas del Mundo, y solamente esos dos niveles, que son los dos más competitivos, son las que dan los puntos para el ranking olímpico, en lo cual los 60 mejores de ese ranking, o así a simple manera de explicar, los primeros 60 van a los juegos. Entonces hay que estar bien posicionado en el ranking, que te va a centrar a esas carreras, para sumar los puntos, y hacer buenas carreras, y sumar puntos para el ranking olímpico. Para participar del programa, comenta el hashtag DMQF-Triatleta Barraza. Un día de Felipe Barraza, ¿cuánto entrenas? Por ejemplo, ahora que te estás preparando para llegar a los Juegos Olímpicos de Brasil, imagino también a los Panamericanos, ¿no? Sí, por supuesto. A los de Toronto. Sí, o sea, se podría decir que a mediano plazo está Río, hoy ya no es largo plazo, y a corto plazo Toronto, que ya partiendo del próximo año, corro el Herbalife-Fucón, 70.3, y ahí ya comienzo con la preparación específica, con las carreras estas, de que me van a dar puntaje, más Toronto sí o sí, con objetivo del año. ¿Estás o están clasificados para Toronto? La verdad que en el triatlón hay ciertos requisitos, hay ciertas carreras que van a dar las clasificaciones, pero como yo estoy tan bien posicionado por el otro lado del ranking mundial, que no necesito ganarme esa posición, porque igual, si es que Chile no gana, igual va a tener dos personas por el ranking, y ahí estaría yo incluido. ¿Quién más? Hoy, solo yo. O la verdad que no sé muy bien el criterio, porque falta un poco, pero yo estoy 52 del mundo, entonces podría... 52 del mundo. Y eso aquí significa, desde el punto de vista, porque en Chile, a propósito de todo esto, el cuestionamiento, que hubo hace algún tiempo con los presupuestos, siempre la gente exige lo máximo, un deportista como usted, de alto rendimiento, pero se da a lo mínimo. ¿Qué significa desde el punto de vista del rendimiento? ¿Qué posibilidades tienes reales en los Juegos Panamericanos? Bueno, para los Juegos Panamericanos, mi objetivo, la verdad que no lo he conversado muy bien con mi entrenadora, pero sí o sí va a ser, yo creo que un top 8, que sería como un finalista. ¿Meterse entre los 10 primeros? Claro. Yo creo que dentro, top 8, que se llama finalista, como en el artismo, como en el otro deporte, y si tengo una buena carrera, a mí me gustaría aspirar por una medalla, obvio. Bueno, ¿y Río, tú qué edad tienes? Tengo 22. O sea, bastante juegan en pruebas donde el pic de rendimiento se acerca más a los 30 o sobre los 30. Sí, bueno, depende de cada persona, porque los mejores del mundo hoy día sí tienen 25, pero el actual campeón del mundo del 2014 tiene 32. Entonces, están estos cracks que sí son, que son realmente, son únicos, que claro, a los 18 años ya están ganando carrera a nivel mundial y hay otras personas que han ido construyendo esta como larga carrera y llegan a un pico un poco más, mucho más tarde. ¿Se puede ganar plata hoy día en el triatlón desde el punto de estar hablando de ganar dinero como profesional en las competencias? Yo creo que sí, no se gana mucho en comparación con el golf, con el tenis, con otros deportes, pero sí, o sea, por ejemplo, un primer lugar de una copa del mundo son 7.500 dólares, que no deja de ser, pero son los mejores del mundo, o sea, están compitiendo con los mejores del mundo. Las series mundiales que la carrera más importante es como los Grand Slang o la Fórmula 1, serían 18.000 dólares para el primer lugar, más los bonos que te pueden dar tus auspiciadores, entonces, lo que al final uno hace para poder vivir de esto, uno trata de que el gobierno te ayude y todo lo que va por los auspiciadores, por el trabajo que uno hace de marketing con las marcas que te apoyan, es tratar de vivir de eso, de hacer cosas con tu auspicio, buscar... Por ejemplo, ustedes, me imagino, deben gastar una importante cantidad de recursos en la alimentación, porque no se alimentan como cualquier ser humano. No, lógico, pero generalmente en los suplementos y en eso. Yo, por suerte, tengo el auspicio que me cumple con eso, pero sí, si yo lo tuviera que comprar y las proteínas y las vitaminas, todo el tiempo que uno está... Todos los días tenemos que tomar algo porque al final el cuerpo lo está exigiendo mucho más de lo... No sé si de la norma, pero es un nivel de muchas veces el cuerpo quiere irse a acostar y uno le tiene que decir que no, no más. ¿Qué pasa con el tema de la salud? En términos de la salud... Porque un deportista se lesiona. Lógico, el deportista se lesiona, hay distintos tipos de lesiones, puede ser cardiovascular o puede ser más muscular o de hueso, entonces, lo que yo hago personalmente es que siempre estoy chequeándome con un kinesiólogo de hace dos años y... ¿Tienes algún auspicio de alguna clínica o de algún respaldo? Sí, tengo el auspicio de Clínica Mets que ellos me ayudan con todo el área de... Sobre todo yo a Clínica Mets le doy la gracia siempre porque cada vez que tengo una lesión me puedo hacer resonancia y si necesito dos resonancias en una misma semana me las vas a hacer. Todo lo que yo necesito lo tengo ahí. Estamos hablando de resonancia seguramente lo que puede llegar a costar una resona. Sí, de hecho, yo cuando partí con Mets yo no tenía la ISAPRE y entonces cuando partí el auspicio era como wow, era como demasiado la diferencia entre estar gastándome 150 mil pesos porque en verdad me estaba lesionando bastante y con una plaza que es un kinesiólogo que me empezó a ayudar también por otro lado empecé a hacer como... Pero tú que eres profesional del deporte profesional además porque tú has tenido una carrera ¿no te parece que el deportista todavía pese a los grandes avances que ha habido está súper desvalido por ejemplo tú eres profesional tenés 22 años estás trabajando en el deporte eres un trabajador del deporte pero por ejemplo tú no te impones No, no impongo de hecho intenté sacar una cuenta corriente y no pude ¿Por qué eres deportista? Porque no porque todos mis ingresos no los encontraron no sé por qué al final la respuesta fue que no era como el claro como no tenía un sueldo estipulado como sueldo claro no tenían como ¿En qué trabaja usted deportista? ¿Y eso? ¿En Chile? Pero ¿cómo? ¿Y cómo lo administran? Una última cosa Bárbara Rivero se fue de Chile a entrenar fuera ¿Es necesario eso para llegar al alto 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 rendimiento? Yo creo que depende de cada persona porque hay personas que intentan irse afuera y sus personalidades de estar más solo tiene que ver mucho con eso yo creo que el éxito tiene que ver con tu tranquilidad qué tan tranquilo tú podías ser y lo hacís bien el problema es que nosotros en Chile es difícil entrenar bien en Chile por el invierno por ciertas situaciones y también porque tenemos una cultura donde las piscinas las cierran una semana para el 18 de septiembre y cuesta cuesta entrenar pero yo creo que no hay que irse para afuera todo el año yo creo que hay que estar afuera porque las carreras son lejos hay que ser concentrados pero sí se puede yo vivo en Chile mi base es Chile si viajo mucho y me quedo tres, cuatro meses o hasta seis meses fuera de Chile durante la temporada pero claro ahora estoy en Chile y estoy con mi familia entonces estoy ganando mucho más por un lado más emocional que físico y ahora cuando parto a entrenar claro uno vuelve a la siguiente temporada como no desgastado emocionalmente ni físicamente y recuperado físicamente bueno gratísimo poder conversar con un deportista de alto nivel de alto rendimiento chileno que es parte de la realidad de nuestro deporte y la queremos compartir como siempre aquí en Deporte Más Que Fútbol muchas gracias Felipe muchas gracias por haber venido acá a los del Torremayor y por supuesto las gracias de siempre Motorola y en este caso con su nuevo smartphone Moto E calidad duradera precio para todos y a Universidad Santo Tomás las gracias porque no hay límites para soñar no hay límites para crear no hay límites para emprender el programa de posgrado de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en www.posgradoust.cl recuerda que también nos pueden visitar en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santo Tomás acreditada tú puedes y para ganarte este teléfono celular Moto E la pregunta es ¿cuál es la ciudad sede de los próximos juegos Panamericanos? manda tus respuestas a nuestro fanpage Deporte Más Que Fútbol y a nuestro Twitter arroba DMQF guión bajo oficial muy bien es lo que queríamos compartir con ustedes desde el Hotel Torremayor Ricardo Olayos 25 aquí en el centro de Providencia en Vive Deporte Más Que Fútbol el programa donde aparece lo que nunca aparece en el centro de Providencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.